Juntos, el siguiente es un programa de opinión apto para todo público. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y Exa FM presentan La revista de opinión Democracia Con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero No puede haber diálogo sin libertad de expresión No puede haber diálogo sin libertad de expresión Ella es el alma de un pueblo Sin admiranarse, sin admiranarse Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre ¡Viva la madre! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer Y la que podría venir, la de adentro y la de afuera La revista de opinión Democracia Los temas realmente relevantes Analizados con la visión crítica del periodismo libre Da inicio la revista de opinión Democracia El programa en el que usted cree Comenzamos Gonzalo Rosero Credibilidad inocuestionable Los vientos soplan en la capital de la república Con todo el callejón interandino Inequívocamente Estamos tratando de asimilar Un desquiciamiento prácticamente Del clima, ¿no? Porque como que comenzábamos a inaugurar el verano Y de pronto, miren ustedes Estos soplos incesantes de vientos Desde las montañas Especialmente Desde el lado oriental Desde el lado oriental Afectan a nuestra urbe Que tiene aproximadamente unos 60 kilómetros de largo Esto para los chicos que nos están escuchando Esta ciudad tan querida por todos los ecuatorianos Tiene una longitud Casi es una ciudad lineal Una longitud norte-sur-sur-norte De 60 kilómetros Y en los 60 kilómetros y más Y más Soplan vientos helados Adivinen a cómo Cómo está calculado Este momento La temperatura La temperatura ambiente Por ejemplo La nuestra En la avenida República Cerca al Almagro Cerca a la avenida Hoy al Faro Avenida República Centro-norte De la ciudad capital 8 grados centígrados Estamos con 8 grados Imagínense lo que Cuánto medirían Los termómetros del clima En horas de la madrugada Bueno Estamos con mucho frío En la ciudad de Quito Entiendo que En la Tacunga Estarán a 2 grados No Eso es Eso es solamente un vacile Pero Machachi La Tacunga Que otro Cayambe Cayambe Otavalo es un poco Más templadito Y Barra Pero no se diga Desde de todas partes Nos estarán reportando Mentalmente Que Es el frío El que nos está Poniendo un poquito mal Y Odebrecht Va Va a venir En cuestión de instantes El Señor doctor Andrés Páez Ex candidato A la vicepresidencia De la república Quisimos tomar Contacto A esta hora Con el señor alcalde De la ciudad Pero no era Iniciativa De este momento De este momento Lo buscamos Desde el día De ayer Pero nos dio Largas Bueno El señor alcalde El señor alcalde Y especialmente La oficina Que maneja Mauricio Rodas El gerente Del metro Quito Se sorprende Al ver que Con una sola Orden De la presidenta De la comisión Es una orden De la presidenta De la comisión De fiscalización Compañeros Del parlamento Ecuatoriano De la asamblea Nacional La señora Presidenta De la comisión De fiscalización Dispone que La señora Fiscal Número dos Se Haga un allanamiento Se aproxime Se haga un allanamiento Se aproxime Ingrese Hasta las instalaciones De Esta dependencia Y se vaya llevando Una computadora Que venía ¿Qué es de la computadora? Y perdonen ustedes Por graficar De esa manera ¿Qué es de la computadora? Alguien le informó Desde adentro Esa oficina Tiene Espionaje Directo De Alianza País No hay nada Que hacer Entonces Quieren hacer Un evento Un insuceso Un escándalo Encontrando algo En una computadora Va directamente No importa Que los ascensores También Corten el servicio La señora Fiscal Subrogante ¿Cómo se llama La señora La doctora? Tania Moreno Muy buenas condiciones físicas ¿No? Se subió Once pisos O algo por el estilo Y les dijo Muy buenas tardes Vengo a traer Vengo a traer Por sugerencia O disposición De la señora Presidenta De la comisión De fiscalización De la asamblea Nacional Vengo a traer Una computadora Sí Pero yo Solamente Requiero Ese El nombre ¿No? María José Carrion Eso es lo que Le estoy pidiendo Eso es lo que Le estoy pidiendo Muchas gracias Verónica Se ha quedado Asistirme Unos minutitos Adicionales Entonces María José Le dice Necesitamos Esa computadora Para darnos Cuenta Que realmente Está ocurriendo Con la obra Que ahora Le imputan Exclusivamente Al alcalde Mauricio Rodas Y esto comenzó El otro Alcalde Del partido De gobierno El que Este momento Disimula Actuación En la En este Caso Atendiendo Un despacho El Ceneci La secretaría Le sacaron A un Queridísimo Compañero Para darle Al ex Alcalde Barrera Este puesto Y está bien Ubicado Está haciendo Una labor Excelente Desde luego Ya veremos Los resultados Está llevándose Muy bien Con lo Con las Universidades Quiteñas Que de un Tiempo A esta Parte No gozaban De la simpatía Del Académico Ex Presidente Correa Atacaba Mucho A las Universidades Les quitaba Las rentas Complicaba La actividad Administrativa Y académica De estas De estos Centros De estudios Pero bueno El asunto Es que Entró Ya Entró Definitivamente Entró La La doctora Tania Moreno Exactamente Doctora Tania Moreno Y entonces La doctora Lo primerito Que reclamó Aquí está Fotografía De primera Plana Por ejemplo El momento En que Concluye Los once Pisos En un Tránsito De gradas Intensas Las gradas Doctora Tania Sí Dice Me está Tal vez Escuchando En casa Sí Fue Fue Difícil Pero No me Dominaron No Interrumpieron Mi objetivo Y entonces La fiscal Alterna Tania Moreno No quiso Ir a hacer Semejante Ejercicio El fiscal Baca No Le mandó A la doctora Tania Sin saber Que le iban A suspender Los Ascensores Pero La fiscal Se subió Once Pisos Yo me Subo Ocho Y Caramba Llego Con las Justas Cuando Se dañan Los ascensores En el Domicilio Particular Donde Vivo Y Once Pisos Debe ser Complicado El asunto Pero Fue Y le dijo Al señor Gerente Del metro De Quito Le estoy Contando La pura La neta La plena Le dijo Doctor Tenga la bondad De entregarme Su computadora Personal Claro Encantado Señora fiscal Aquí la tiene Lo tenía listita Entonces Tomó La computadora Le cumplió A la señora Presidenta De la comisión De fiscalización ¿No es cierto? Y Se despidió ¿Qué encontrará En esa computadora? Porque cuando Le preguntaron Al señor Gerente De la empresa Él dijo Lo del diario Las comunicaciones ¿Qué contienen Doctor Ahí? Bueno Lo del diario Lo común Y corriente Desde el lado De un gerente General De una empresa Obviamente Una empresa Tan grandecita Como Como debe ser Este momento Por el monto Del que estamos Hablando La obra Más Importante Que tiene El municipio De quito En camino Así es que Esto fue Todo lo que Ocurrió El señor Fiscal Debe haber Delegado A Unos Peritos En indagar Que El contenido De esa computadora Y ahí está ¿Verdad? Vamos Que Vamos a Escuchar Lo que Dijo El Señor Alcalde Si Tiene 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 Usted Listo Lo que Dijo El señor Alcalde Rodas Han venido En búsqueda De De esa Computadora Y bueno Ya la hacemos Ya la hemos Entregado Tania Moreno Se fue Con la Prenda Querida Que fue A buscar Y Mauricio Anderson Se quedó Muy tranquilo Ningún Problema Tenga la bondad Que tenemos Este Este Instante En línea Telefónica Si El Respetable Jurista Mauro Perán Como Esta Doctor Ex Miembro De la Corte Suprema De Justicia Que Interés Tenía La Fiscal Alterna La Doctora Tania En Esta Famosa Computadora De Mauricio Rodas Perdón De Mauricio Anderson Han sido Tocayos Ahora Que Me Doy Cuenta Bueno Le ruego Tenga la gentileza De especular Un poquito O De Asegurarnos Cuál Es La Pretensión Que Tenía Porque La Orden Provenía De La Presidenta De La Comisión De Fiscalización Alguien Le dijo En Esa Computadora Del Señor Anderson Hay Material Con Cualquier Cantidad De Cosas A La Alcaldía En La Persona De Rodas Y No Se Pues Si Algo Nos Dirán Tenga La Bondad Doctor Mauro Terán Muchísimas Gracias Por Atendernos Buenos Días Gonzalo Y Buenos Días A La Audiencia Realmente Se Están Suscitando Circunstancias Un Tanto Misteriosas Que Salen Fuera De Foco De Lo Habitual En El Ámbito Jurisdiccional ¿Cómo Puede Ser Posible Que Una Fiscal Según Señala Usted Gonzalo Haya Asistido A Una Diligencia Por Disposición De Una Presidenta De La Comisión De Fiscalización De La Asamblea Eso No Es Una Base Para Que Pueda Actuar Una Fiscal Sublogante La Fiscal Sublogante Tiene Que Actuar En Función De Los Elementos De Convicción Que Se Están Generando En La Causa En La Etapa De Indagación Claro Que Pueden Haber Pedidos Pero Los Pedidos Tienen Que Ser Expresos De Personas Que Estén Dentro De La Etapa De Indagación Que Tenga Que Ver Con El Hecho Que Se Está Indagando Pero Aquí El Que Se Asista A Una Diligencia De Esta Naturaleza Por Disposición De La Presidenta De La Comisión De Fiscalización No Tiene Ningún Sentido En 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 Caso Pues Lo Que Si Llama La Atención Es Que Haya Algún Tipo De Delaciones No Premiadas Que Se Están Dando En Todo Sentido Se Dice Que Hubo Una Delación En El Sentido De Que Se Incaute Tal Computadora Bueno La Computadora Ya Está Incautada Ojalá El Análisis Sea Profundo Y Sea Realmente Transparente E Imparcial De Esa Computadora Aunque Creo Que No Encontrarán Mayores Elementos De Convicción De Estos Análisis Que Estarían Buscando Mauro Que Estarán Buscando No Creo Que Vayan A Encontrar Ya Nexos Directos De Digamos De Una Acción Delictiva O De Un Hecho Delictivo De Odebrecht En Ese Tipo De Computadoras El Hecho Los Hechos Tienen Que Venir De 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 Así Tiene Que Venir Del Ámbito De La Empresa Y Tienen Que Venir Los Datos Para Tener Certezas Para Que Pueda Actuarse Con Más Eficacia En Este sentido Claro Pero Tenía No obstante La Señora Fiscal Alterna Tenía Instrucciones De De Ir Señores Señores Alcalde Y El Señor Gerente De La Obra Podría Tener En Su Computadora Algo Que Avisaron Desde Las Mismas Dependencias Allí Está Una Comunicación Super Clave Para Inculpar Digamos De Algún Hecho Muy Significativo Al Al Tema De Con El Que Quieren Llevarnos A Un Escándalo Esto Tome En Cuenta El Doctor Mauro Terán Quieren Conducir Desde Hace Rato A La Población Ecuatoriana A Analizar Otro Evento Otro Evento Si Otro Evento Que Sea Más Importante O Que Distraiga La Atención De La Gente No Es Cierto Y Entonces En Eso Se En Cuentran Ayer Pensaban Que Con Este Allanamiento Doctor Terán Iban A Encontrar Algo Macanudo Pero Me Parece Que Nada Que Ver Por Lo Por La Forma Como Reaccionó El Señor Gerente De Y Dueño De Esa Computadora El Señor Ingeniero Anderson Así Es Que Usted Tiene La Palabra Si Todo Habría Que Que Ver Cómo Se Realiza El Análisis Del Disco Duro De Esa Computadora Si Es un Análisis Transparente Y es Austivo Y se Puede Encontrar Algún Tipo De Indicio De Que Puede Llevar A Enriquecer Algún Elemento De Convicción Yo Tengo Mis Dudas Sobre Eso Yo Pienso Que El Aspecto Tiene Que Ir Desde Otro Punto De Vista Ya Tomar Acciones Directas También Me Llamó La Atención Que El Fiscal Se Queje También El Denunció Que Había Fuga De Información En La Fiscalía Y Que Va Hacerse Una Investigación Extractiva Creo Que En Y Abundo Yo Pienso Que En El Caso De Odebrecht Parece Que Se Quiere Profundizar El Hecho De Que Esta Empresa Sea Expulsada Del País Y Eso Hay Que Analizar Con Mucho Detenimiento Porque Yo Creo Que En Los Contratos De Hoy En Adelante Debería Pensarse Con Seriedad En Incorporar En Los Contratos Del Sector Público La Llamada Cláusula Anticorrupción Es Una Cláusula Especial En Donde Se Establece Que Si Alguno De Los De Las Partes Del Contrato El Contratante Y El Contratista Estuviere O Incurriere En Algún Delito Que Puede Ser Hecho O Concusión O También De Exceso En Cuanto A Los Sobreprecios Y Cosas Que Pueden Basen El Contrato Podría Establecerse La Terminación Anticipada Del Contrato Y Ejecutarse Garantías Y Exigirse También Intemizaciones A las Partes Pero Pero Esta Esta Cláusula Anticorrupción Es Un Mito Es Realmente En Nuestra Realidad Y Por eso Digo Y aquí Para adelante Debería Pensarse Seriamente Con esto Una Cláusula Anticorrupción Porque Si es posible Se paralizaría La Obra Para establecer Hoy Una Cláusula Anticorrupción En el Contrato Del Método Si Si fuera Obviamente Esa Posibilidad Sería Fabuloso Entonces Si Pienso Que Hay Que Meditar Sobre Esto Como Como Que Tipo De De Material Digamos Prohibitivo Este Delictivo Están Buscando Con Este Allanamiento Le Preguntaba De Comienzo Porque Van Directo Al Computador De Anderson Claro Es Es Lo Que Se Debe Probar Si Es Que Existen Indicios De Delito O sea De Cohecho De Concusión Porque Ya Como Se Sabe Cuál Es El Proceder De Esta Empresa Entonces Se Tienen Sorpresas Certeras De Que La Empresa Pudo Haber Cohechado O Que Hubo Pudo Haber Concusión Por Parte De Funcionarios Del Municipio Claro Entonces Eso Habría Que Determinarse Pero Yo No Creo Que Eso Quede Claro En Computadoras Claro Una Asociación Ilícita De Crimen De Crimen Contra Los Activos De La Ciudad Contra Los Activos En Definitiva Del Estado Ecuador Ecuadoriano Del País Eso Es Lo Que Están Seguramente Buscando Para Expulsar Ahí Si A Patadas Como Quieren Graficar Porque Eso Les Queda Bien Para El Tema Central Les Queda Bien Como Un Componente Disimulatorio Y Le Inhiben De Responsabilidades Al Vice Presidente Glass Pues No Que Está Atormentado La Administración Anterior Del Presidente Correa Con Este Episodio Que No La Gente No Lo Lo Olvida Ni Un Solo Instante Ve Alianza País Y Ve A Odebrecht Ve Alianza País Y Ve A Estas Obras De Envergadura Y Entonces A Través Del Metro Quieren Encontrar Algo Que Les Permita Expulsarle A Odebrecht Con Todas Las Características De Una Expulsión Expulsión Y Acabar Con El Contrato De La Obra Más Importante De Rodas Que Es La Obra Más Importante Los Quiteños Eso Cambiaría Radicalmente El Escenario ¿Verdad Doctor? Si Pero Hay que Tomar En Cuenta Que El Contrato Si Bien Se Finiquita En Esta Administración Empezó A Negociaste Desde La Administración Anterior Y Ahí Eso Lo que Le Decía Yo A La Ciudadanía Claro ¿Cómo Fue Esa Historia Así Contada Rápidamente Desde El Ángulo Contractual Doctor Bueno 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 Estoy Muy Al Tanto De 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 Madrid Sí En La En La Alcaldía Fueron Estudios Un Poco En Alcaldía De 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 Doctor Barrera Correcto Augusto Barrera Él Quiere Hacer Cerquita Este Momento ¿Aló? Él Quiere Hacerse El Quite Ajá Probablemente Entonces Podríamos A pensarse También Si quiere Pensar Con En Forma Malévola Pues Que A lo Mejor En Esa Computadora Había También Elementos De La Anterior Administración Claro Porque Fueron Precisamente A Esa Computadora Sí Y Podría Inclusive Borrarse Determinados Elementos Todo se puede Pensar Gonzalo Tiene Información Filtrada También Ahí Dentro De La Empresa Metro Quito ¿No? Pero No Les Resultó Hasta Este Momento Sí Yo Pienso Que Los Datos Tendrán Que Venir De Odebrecht Ojalá Se Realice Un 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 Buen Acuerdo De Una Delación Premiada En Este Sentido Que De Los Nombres Claro Pero Yo Creo Que Estarán Buscando Según El Diario Expreso Perdone Por la Interrupción Doctor Mil Perdone Pero Esto Me parece Importante Según El Diario Expreso Y La Compañera Marieta Campaña Villasís De De Redacción De Expreso En La Capital De La República Ella Presume Entrega De Sobornos A Funcionarios Ecuatorianos Pero En La Ciudad De Quito Por Concepto De Esta Obra Entonces En Esa Computadora Pensaban Que Allí Estaban De Alguna Manera Feacientemente Los 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 Dineros Que La Delincuencia Organizada De La Que Formaría Parte En La En La Digamos En La Zona Argumental El Municipio Capitalino Y La Administración Rodas Obviamente Con Su Brazo Derecho En La Ejecución De Esta Importante Obra Que Es El Ingeniero Anderson Entonces Hasta Ahí Hasta Ahí Se Quedan Pero Todavía Hay Tiempo Como Para Que La Búsqueda Arroje Algún Tipo De Resultado Que Como Usted Dice Le Permitan Expulsar A Odebrecht Que Le Parece Le Escuchemos Al Ex Candidato A La Vicepresidencia De La República El Señor Doctor Andrés Paez Que Va A Tener La Bondad Señoras Y Señores De Atendernos A Efectos De Poder Comentar No Solamente Este Este Tema Sino Los Otros Que Está Conduciendo A Fiscalía Que Está Conduciendo A La Búsqueda De Más Materiales Pero Yo Le Leo Lo De Marieta Campaña Que Dice Me Avisan Ustedes Cuando Reestablezcamos La Comunicación Con El Señor Doctor Andrés Paez Mil Perdón Estamos Ya Este Momento Doctor Paez Dentro De Estas Circunstancias El Contertulio A través De la Línea Telefónica Número Dos El Doctor Mauro Terán Supone Y aprecia De que Lo que Se Está Buscando Es Algún Alguna Comunicación Algún Documento O Instrumento Legal Que Les Permita Este Destruir Prácticamente El Contrato Con Odebrecht Expulsar A esta Compañía Agigantar El Escándalo Buena La Onda Estratégica Que Que Había Diseñado En Este Caso La Señora Presidenta De la Comisión De En Compañía Naturalmente De La Fiscalía Para No Decir Del Doctor Vaca Ni Para Decir De La Señora La La Alterna A Tania Moreno Que Ayer Tuvo Que Sacarse El Jugo Trepando Once Once Pisos Bueno Estamos Ya Gracias Doctor Paez Que Opina Usted De Esta Circunstancia Que Buscan Con Odebrecht No Nos Vayamos De La Línea Telefónica Si es Tan Amable Mauro Tenga La Bondad Ex Candidato Vicepresidencial Usted Está Viajando A La Ciudad De Guayaquil Y He Logrado Conectarme Con Usted Muchas Gracias Muchas Gracias Gonzalo Buenos Días Un Placer Estar Con Usted Con Sus Ollentes Yo Creo Que En El Tema Odebrecht El Gobierno Tiene Bien Trazada Una Estrategia Que Le Permita Distraer La Atención De Los Grandes Responsables De Estos Atracos Llama Mucho Y Poderosamente La Atención Y Yo Quisiera Posicionar Fundamentalmente Esta Idea Se Dicta La Orden De Prisión Contra Un Ex Ministro Que Le Dieron Chance De Que Se Marche Hace Rato Se Encierra A Una Persona Que Ha Tenido Aparentemente Un rol Secundario En Esto Porque Habla De Apenas Un Millón De Dólares Que Administrado En Una Cuenta A Través De Una Compañía Me Refiero Alexei Mosquera Pero Pero La La Pregunta Que Nos Hacemos Todos Los Ecuatorianos Es Dónde Están Los Peces Gordos De Este Atraco Así Y Lo Que Todos Nos Estamos Preguntando Es Por Qué La Fiscalía No Ha Actuado En Contra Fundamentalmente De Tres Estamentos Primero Los Que Firmaron Los Contratos Segundo Los Directorios Que Aprobaron Esos Contratos Y Tercero Los Funcionarios Que Promovieron Informes Que Posibilitaron Que Esos Contratos Hayan Sido Suscritos Eso Es Lo Que El País Está Esperando Pero Además El País También Espera De Que La Fiscalía Reaccione Y Finalmente Regrese Su Mirada A Quienes Han Estado A Cargo De Los Sectores Estratégicos Y Han Manejado Absolutamente Todos Los Ministerios Exactamente Es que Ellos son Amigos De La Fiscalía Por eso Es que Van Directamente Hasta El Lado Va Doña Tania Moreno Su Distinguidísima Colega De Profesión Va A La Alterna A Buscar Algo Importante La Señora Fiscal Número Dos Va A Buscar Algo Importante Precisamente Para Inculpar O Desfogar Estas Ansias De Verdad Que Tiene El Pueblo Ecuatoriano De Saber Cuáles Son Los Nombres Concretos De La Gente Que Intervino En El Crimen Organizado Que Han Mantenido Por Largo Trecho Disimulándose Entre Ellos Sin Ningún Tipo De Estamento Fiscalizador O De Control Han Estado En El Goce Pleno De Facultades Para Poder Sustraerse Los Dineros Del Estado Ecuatoriano Y Esos Nombres No Tienen Que Aparecer Vía Fiscalía Entonces Piensan Encontrar Tal Vez En Esta En Este Allanamiento Algún Material Que Les Pueda Servir Le Pregunto Mi Relato Puede Ser Subjetivo Y Hasta Maloso Pido Perdones Si Estoy Diciendo No La Verdad Sino Apenas El Comienzo De Una Verdad Que Ojalá Con El Tiempo Me Recuerden A Mí Esto Dijo Gonzalo Rosero Como Bueno Yo creo Que En El Allanamiento Que Se ha Producido El Día De Ayer El Propósito De La Fiscalía Es Hacer Una Recopilación De Pruebas Que Les Permita Tener Elementos De Juicio Para Encausar A Determinadas Personas No Creo Que La Fiscalía Esté Actuando Así Simplemente Porque Se le Viene En Gana En Hacer Estos Allanamientos Alguna Información Deben Tener Y Como Han Tenido Acceso A Alguna Información Están Direccionando Sus Acciones De Manera Específica En Este Caso A Fiscalía A Una Empresa Que Tiene Contratos Con El Estado Probablemente Lo Hagan Así Con Otras Empresas Lo Que Todos Nos Preguntamos Insisto Es Que Bueno Van Arrestar A Juanito Y A Pepita Pero Y Los Peces Gordos Donde Están Me vea Usted De que Hay Ex Ministros Que Ya No Están En El País El Ex Ministro Rafael Poveda Que Era Ministro De Energía Y De Sectores Estratégicos ¿Cuál Rafael? Rafael Poveda Poveda Claro Está Viviendo En Chile Desde hace Dos Meses Yo Lo He Publicado Eso En El Twitter Y No He Hacido Desmentido del Estado del Ecuador. Y así sucesivamente los que tengan algún tipo de involucramiento estarán ya con pies en polvorosa. Entonces, sí creo que es recomendable que la fiscalía actúe de manera de que no quede sembrada en la ciudadanía una clara y categórica sospecha de que se está actuando con algún sesgo para tratar de simular de que se hace una actuación fiscal supuestamente sobre estos casos, pero que se sigue la vieja tradición de poner tras las rejas a los peces pequeños cuando los peces gordos siguen gozando de las delicias del poder. ¿Y usted qué le dice a este momento en la condición que usted tiene es una figura política respetable, excandidato a la segunda magistratura del país, con escape de haber sido la primera usted siempre ha reclamado que la victoria fue de ustedes en el comicio que nos ocupa hasta este momento y que no podemos procesarlo, asimilarlo con veracidad? Pues no, pero eso ya pasó, aparentemente ya pasó, aunque las cosas históricas siempre permanecen en la conciencia y en la memoria social. Ahora, ¿qué busca la fiscalía en el metro? Bueno, desconozco exactamente cuáles serán los alcances de la actuación de la fiscalía. Primero llevarle a la gente a que piense en el metro y que no piense en lo otro que usted está reclamando, quiénes son los peces gordos. O sea, a mí me parece que la fiscalía, bueno, tendrá sus razones para haber actuado en el metro, pero políticamente, políticamente, es obvio que la estrategia del gobierno es buscar distraer la atención de la ciudadanía hacia otros derroteros. Es decir, decirle a la ciudadanía de alguna manera, no somos los de acá los involucrados en corrupción, sino los de allá. Es decir, hacer que la gente conduzca su mirada y no se centre solamente en los casos Kaminozka o de Brecht, que son los más escandalosos, sino que además diga, ah, vean, por acá también ha habido. Entonces, no son solamente estos, sino también estos otros. Esa es, evidentemente, la estrategia política del gobierno. Sí. Traer la atención. Y la fiscalía, yo no puedo aducir que la fiscalía está encajando dentro de esa estrategia, pero sí llama la atención. ¿Cuál es la estrategia de la fiscalía y especialmente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, de la Asamblea? ¿Cuál es la...? ¿Comparten algún tipo de estrategia con la visita que realiza, trepándose 11 pisos, la fiscal alterna? No podría ser un juicio de valor al respecto. No podría ser una presunción que además no estaría revestida. Si no tiene comprobación, no hay cómo decirla, claro. No, y de la seriedad que exigen sus oyentes. Pero sí me da la impresión de que en un caso de esta naturaleza, el actuar en temas como el del metro le compromete más a la fiscalía. Porque la fiscalía actúa en el tema del metro, pero la gente reclama de que actúen también en los otros grandes escándalos que todo el país sabe que han acaecido en el Ecuador. Entonces yo sí le llamo la atención a la fiscalía respecto a este tema. Si bien ellos han actuado en el tema del metro, tendrán que actuar en los otros casos porque hay una ciudadanía que no se va a dejar engatusar y una ciudadanía que reclama que efectivamente la acción de la fiscalía vaya encaminada no solamente a estos casos, sino a todos los casos, incluso si los involucrados son personeros de alto nivel y con enorme poder en el Ecuador. Doctor Terán y Doctor Paez, esto último que me parece muy importante. Allana, allanan las oficinas del metro de Quito. Reorienta la fiscalía su objetivo, en este caso para mí estratégico, de irse por otro camino en búsqueda de elementos que le permitan otro tipo de inculpación. ¿Por qué digo esto? Porque en cambio se guardan en el bolsillo más secreto, se guarda la fiscalía la carta enviada por Odebrecht, en el que incluso añaden párrafos donde piden perdón a la ciudadanía ecuatoriana, piden disculpas a la población ecuatoriana por haberle irrogado estos trabajos, estos escándalos, estos delitos, de mentirle, desde la época del expresidente Lula, mentirle, aprovecharle y francamente perjudicarle, perjudicarle con el caso Odebrecht y la generalidad de los contratos que con ella ha mantenido el Estado ecuatoriano con diferentes instituciones. Apenas un caso de esas de Odebrecht es el metro que está impulsando con ACCIONA. Esto explico a la ciudadanía para que se dé cuenta adecuada de cómo están las cosas. Pero, doctor Terán, para que nos dé un final el señor doctor Andrés Páez. Doctor Terán, ¿qué es lo que busca, cómo busca disimular y salir del epicentro donde conviene que esté con todas sus fuerzas indagatorias la Fiscalía General de la República? Y se va a otro lado, que también es digno, es meritorio que le hagan una búsqueda al, digamos, al proceso metro de Quito. Están en la obligación. Pero esto era primero, pues. ¿Por qué se saltan eso y quieren irse a lo otro? Esa es la parte que no entiende el público. Distinguidos caballeros, les dejo con la población y su versión interpretativa. Vamos con el doctor Mauro Terán. Sí, Gonzalo. Realmente hay que recabar ideas de lo que realmente ha sucedido en cuanto a la corrupción en el país. Yo pienso que lo de Odebrecht en este dato, por ejemplo, está tapando la gran corrupción en la refinería de Esmeraldas. Ya de eso no se habla. Ya de eso no se sabe cómo van las acciones, cómo van las indagaciones. Pero yo diría que Odebrecht, en el ámbito, en el gran esquema de la corrupción que se ha dado en toda la época, en toda la década de la Revolución Ciudadana, el tema Odebrecht no cubrirá sino, digamos, un 5% de la corrupción que se ha dado en el país. Porque realmente ámbitos de corrupción gigantes existen en el país. ¿Por qué nos indagan todas las contrataciones que se efectuaron con el carácter de emergencia? Todos esos contratos que se dieron a dedo a pretexto de que son emergentes, todo eso habría que indagarse. Los contratos del exministro Marún, de la ministra Chang, la grave corrupción que se dio en el CIGEP, eso es gravísimo, de eso tampoco dicen nada. Es decir, la lista es inmensa. Y obviamente estos casos van generando cortinas de humo para ir tapando o ir disminuyendo la apreciación del pueblo respecto del volumen de la corrupción. Ojalá. El imaginario social quiere ser llevado a otro tema, a otra instancia. Así es. Inclusive generando una especie de culebrón para que la gente simplemente vaya viendo a quien ha sido, a quien ha sido, pero y los defectos, los defectos. Cuando ya se va detectando las personas, obviamente todos están ya en el exterior, pues ya pusieron pies de polvoroso. Entonces, ¿qué está ganando el pueblo ecuatoriano? Así es. Ahora, doctor Páez, mil perdones, porque están los dos compartiendo. Perdón, doctor Páez, en la sabatina del 25 de agosto del año 2012, que usted le utilizó en unas disertaciones para la prensa en hora oportuna en hace algunos meses, se transmitió este audio de el vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos. Por ejemplo, en el proceso de selección de hidroeléctrica Manduriaco, la siguiente oferta, después de la oferta de dólares, es cincuenta millones más cara de lo que se contrató para la construcción de esta importante hidroeléctrica. Lo que no dice y oculta el diario La Hora, es que en el proceso de selección del movimiento de tierras para refinería del Pacífico, la oferta que le sigue a la de Odebrecht, es diez millones de dólares más cara. Lo que no dice y oculta el diario La Hora, en el proceso de selección Dow Levin, es conocido como Dowin, es que la siguiente oferta, después de la oferta de Odebrecht, es veintitrés millones de dólares más cara. Es decir, se han elegido los mejores precios y las mejores ofertas en beneficio del presupuesto general del Estado, en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Y el día de ayer, señor doctor Páez, entrevistado por el colega Diego Kendo, en Radiovisión, el señor vicepresidente Glass, dijo que él no ha presidido ningún proceso de contratación, que él no, bien digo, no ha presidido, no ha conducido, no ha tenido responsabilidad fundamental en ningún proceso de contratación, excepto el acondicionamiento de tierras de la refinería del Pacífico. No sé si le refutó, le replicó abiertamente el colega Diego Kendo, o simplemente le dejó con esta especie que desorienta naturalmente la ciudadanía, si él ha sido el jefe de todo. El mismo Capaya dice, no se movía ni una mosca, si no conocía y autorizaba el señor vicepresidente. Pero ayer el hombre dijo esto, en Radiovisión. No he contratado nada. Yo no soy parte de los comités de contrataciones y no estoy abriendo ninguna responsabilidad, estoy diciendo hechos reales. Yo no soy parte de ningún proceso de contratación, excepto el acondicionamiento de tierras de refinería del Pacífico, donde como miembro del directorio, autorice el inicio del proceso del concurso y autorice la firma del contrato como miembro del directorio. Señoras y señores que estoy negociando petróleo, eso lo negocia Petroecuador, el financiamiento externo lo negocia el Ministerio de Finanzas. Yo doy políticas. Yo pedí, se ha recibido en la Asamblea Nacional Legislativa. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón, porque no hay ninguna prueba en mi contra, porque a Jorge Glass no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. ¿Qué le parece, señor doctor Páez? Mire, yo creo que sería saludable para la Asamblea Nacional que tenga algún rol durante este tiempo en donde la gente reclama que efectivamente se le dé respuestas a este manto de impunidad que se ha sembrado durante más de diez años en el Ecuador. Y tener algún rol significa que sus actuaciones reflejen de que efectivamente la Asamblea Nacional llama a comparecer a los funcionarios sin considerar cuál sea su postura ideológica ni el cargo que ocupan, sino simplemente la presunción de responsabilidad política que existe. Porque, si usted me permite, Gonzalo, yo sí quisiera hacer una distinción, porque se ha producido confusión deliberada del bloque de Alianza País para tratar de confundir a la ciudadanía. La responsabilidad política no es la responsabilidad penal. Existen cuatro formas de responsabilidad, la civil y la administrativa, que son competencia de la Contraloría. La responsabilidad penal es competencia del fiscal y de los jueces. Y la responsabilidad política es competencia del órgano de fiscalización, que es la Asamblea Nacional. Entonces, la responsabilidad política no tiene nada que ver con la responsabilidad penal. La responsabilidad política es la forma en que los actos de un funcionario afectan al desempeño de ese cargo, es la carga emblemática que tiene el desempeño de una función. Y por eso se establece la fiscalización. A Bill Clinton no le juzgaron por tener un desliz con una pasante, sino por hacerlo en el salón oval de la Casa Blanca y de esa manera manchar la ostentación del cargo del presidente de los Estados Unidos. Esa es la responsabilidad política. Y aquí lo que se está juzgando es precisamente eso. Y por eso yo aplaudo que el bloque de legisladores de la alianza Creo Suma haya desde ayer y ha comenzado a recoger las firmas para el juicio político a Jorge Glass. Lo cual no significa imputación de responsabilidad política, porque además del artículo 129 de la Constitución dice claramente que para el juzgamiento político no se requiere sentencia penal previa. Aquí de lo que se trata es de un juzgamiento de orden político, aun cuando tiene errores de redacción esa norma como buena parte de ese mamotreto de Constitución que dictaron en Montecristi. Pero, de todas maneras, yo sí creo que el país va a aplaudir, venga de quien venga, un acto de fiscalización que no tenga miramientos y que no excluya absolutamente a ninguno de los potenciales responsables políticamente de lo que ha sucedido en el país. ¿Por qué? Porque lo de Odebrecht escandaliza, lo de Kaminovska escandaliza, la ciudadanía siente un repudio respecto de esos actos. Y por eso la responsabilidad política es examinada a través de la fiscalización. ¿Para qué? Para darle una respuesta a esa insatisfacción que siente la ciudadanía porque ve a sus funcionarios actuando incorrectamente. Ese es el alcance de la responsabilidad política que yo lo destaco y estimo que debe ser también rescatada del fango del olvido y de la impunidad por parte de la Asamblea Nacional. También le dijo a Diego Quendo, el señor vicepresidente de la República, que se fragua un golpe de Estado, un golpe contra el gobierno del presidente Moreno. ¿Cuál podría ser la intención de fondo? Porque de esto no hay asidero, pues no, salvo que inteligencia militar, inteligencia presidencial, nos demuestren a todos los ecuatorianos con pruebas fehacientes de que se está preparando un golpe de Estado para provocar la caída del presidente Moreno. ¿Y dónde regresamos a ver inicialmente cuando escuchamos un asunto de esta envergadura? Regresamos a ver a sus adversarios disimulados, pues. Todos los ecuatorianos regresamos a ver a los mismos, pues no es cierto. ¿Quiénes están resentidos este momento, por ejemplo, con el presidente Moreno? ¿A quiénes no les conviene la forma como está orientando? Le falta todavía energía, pero la forma como está orientando los primeros días de su régimen y aparte de eso, la forma como está orientando la investigación agrada a la ciudadanía que mantiene todavía reservas de confianza en el presidente Moreno. Eso hay que decirlo. Entonces, ¿para qué esto del vicepresidente Glass de que se prepara un golpe de Estado, señor doctor Páez, conversó de este particular usted con Guillermo Lazo? Mire, yo creo que es un exceso de Glass, un acto de desesperación de Glass mencionar una cosa de esa naturaleza. A mí me da la impresión de que tampoco es que Moreno está actuando en consonancia con los grandes intereses de la ciudadanía que reclama una fiscalización clara, frontal. Creo que esa maniobra de Moreno es repugnante, la de crear una comisión anticorrupción integrada por correístas que se han quedado callados durante 10 años de todo lo que ha sucedido aquí en el Ecuador. Creo que solamente una o dos personas de esa comisión no son de las filas de pura sangre del correísmo. Entonces, tampoco es que el país debe dejarse engañar por este tipo de simulaciones de que, miren, estamos haciendo lucha contra la corrupción. No, ecuatorianos, no hay tal cosa. ¿Cómo puede ser que quienes tuvieron en sus manos facultades de fiscalización respecto de este régimen, ahora digan que van a fiscalizar al régimen respecto del cual callaron? Eso no puede ser, eso es algo inconcebible. Y creo que en esto Moreno le está queriendo tomar el pelo a los ciudadanos y nosotros tenemos que ser categóricos en hacer esa afirmación y decirle a la ciudadanía que no puede estar tragando ruedas de molino. La ciudadanía no puede pensar que esta comisión anticorrupción efectivamente va a provocar un cambio, una transformación y va a investigar. Si todos eran parte de lo mismo, pues si todos los que están ahí en esa comisión, excepto unas dos personas, eran parte de lo mismo. Entonces, en esa parte yo creo que no hay que dejarse tampoco seducir por la publicidad, por lo que se pretende hacer aparecer, y más bien decirle a Moreno que lo que debería hacer su gobierno impuesto por el Consejo Nacional Electoral es respetar a una comisión anticorrupción que sí tiene credenciales éticas para actuar como tal y que en donde está el doctor Julio César Trujillo, la doctora Isabel Robalino, el economista Jorge Rodríguez, yo creo que esa sería una buena señal. El resto es pura paja, el resto es simplemente pretender que aquí hacemos una comisión de correístas para investigar a los correístas. Es como nombrar una comisión de fascistas a investigar a Hitler. O sea, por favor, ya estamos grandecitos para que nos pretendan hacer, tragar una rueda de molino de ese tamaño. Doctor Paez, muchas gracias, un feliz viaje. Al contrario, gracias a usted por el privilegio que me ha permitido estar con usted y con sus oyentes. Ah, Dios le pague. Este, solamente para concluir la parte del doctor Mauro Terán, lo que quiera decirnos, doctor Terán, pero yo quiero cerrar esta tertulia con usted manifestándole lo siguiente. ¿Qué le debe el fiscal Baca, el titular, el nuevo titular de la Fiscalía General de la República al pueblo ecuatoriano? Ah, el doctor Terán, se nos cortó esa llamada. Bueno, le molestaré otro momentito, Mauro. Muchísimas gracias, señoras y señores. Ahora cuento con la grata concurrencia de la asambleísta Jeanine Cruz. Mi respeto a una provincia como Loja, que eligió a la señorita Cruz para que la represente en un parlamento complicado y en donde tienen que ventilarse circunstancias de corrupción y temas que en algún momento llegarán a niveles históricos ciertamente muy significativos y a veces me da ganas de pensar preocupantes y de bautizar de esa manera. Este, Jeanine Cruz está con nosotros conjuntamente con el respetabilísimo Alfredo Corral, excontralor del Estado y el jurista muy distinguido, el señor doctor académico, por cierto, señor doctor Ramiro García. Pero vamos, señoras y señores, a unos anuncios y enseguida retornamos con el tema del día, porque estamos buscando la verdad. Yo creo en la radio.